Las columnas de humo y el sobrevuelo de los helicópteros rusos en el horizonte de Kiev confirmaron el peor de los escenarios. El avance de la invasión ordenada por el Kremlin. Difícil dimensionar la extensión de la devastación entre los constantes bombardeos que han dejado decenas de muertos y heridos a lo largo de Ucrania. No sabemos a dónde huir, lamentaba esta mujer. Bomberos intentaban controlar las llamas dentro de este edificio que quedó en ruinas, al igual que en múltiples hogares alcanzados por misiles rusos. Departamentos como este quedaron manchados de sangre y cubiertos por cenizas. Esta estación militar de Maripol también sufrió daños extensos. El ataque a gran escala dio inicio justo cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía en Nueva York. El presidente Putin apareció en televisión estatal rusa anunciando su operación militar al este de Ucrania e inmediatamente después se registraron las primeras explosiones. La invasión llegó de forma simultánea por aire, por tierra y por mar, en el este sur y norte de Ucrania, forzando al presidente Zelensky a declarar ley marcial y cerrar el espacio aéreo del país. En la capital las detonaciones y el sonido de la alarma desataron el pánico. Filas kilométricas de autos evidenciaban la desesperación por huir. Quienes optaron por quedarse buscaron refugio subterráneo en las estaciones de metro. Queremos un cielo pacífico sobre nuestras cabezas, no escondernos como ratas en agujeros, dijo esta mujer. Horas después de que comenzaran los combates, Rusia tomó el control de la planta nuclear de Chernobyl, al norte de Kiev, donde más fuerzas rusas ocuparon el aeropuerto de carga a las afueras de la ciudad. Tropas adicionales aterrizaron en Odessa y avanzaron la ofensiva desde la península de Crimea. En esta fase inicial de la invasión se han disparado más de 100 misiles rusos en al menos 25 ciudades del país, que con el transcurso de las horas se hicieron sentir cada vez más cerca.